Sí, no creo que esté tan errado tu comentario hermano, yo también recuerdo que hubo un rato en que le echaron un poco de carrilla Pero pues bueno Vámonos, la primera encuentra aquí en Pokémon Stadium 2 El stage según, entre comillas, yo no creo que sea así, más neutral de Smash Ultimate Y pues bueno, vemos a Eric25 dedicándole esta pelea a su compañero Hop Y Anguiano pues peleando para él mismo, representando a su sponsor Guilty y a Saltillo Pues bueno, ya tenemos aquí una diferencia de 50% a favor de Anguiano Vemos aquí un poquito de dificultad para Eric acercarse a Anguiano con ese spam Está manteniendo muy bien su distancia y la ventaja porcentual Ahí vemos como la experiencia en el match, o sea, le da la ventaja a Anguiano ¿Cuántos Toonlings puedes ver y cuántos Wolves puedes ver? No, exactamente Aquí pues, este, Wolves muy bueno, tenemos a Damien Ha estado viniendo y pues Anguiano se ha enfrentado a ese Wolves Yo de repente lo saco y no lo tengo a ese nivel, pero, entonces, tiene un poquito más de dónde, de dónde calarse Y pasto un link, sí Y aún así, como quiera ver, lo vemos cerca, o sea, ya, un porcentaje de muerte ambos Sí, rápidamente alcanzó, vemos ahí un Smash cachándole ahí el... Pero, se me hizo raro que tirara un Down Smash y no... Ya, ya, ya lleva dos, ya lleva dos Pero, voy a poner el Up-B Sí, ese Up-B y All of Chill está muy bueno Sí, pero lo bloquearon muy bien Sí, está bastante rotillo para matar ya en tres dígitos, es muy letal, es muy letal A mí, en el chat, hay una disculpa, no sé por qué el bot no está mandando el bracket Pero ahorita los checo y si no, ahorita como yo, yo se los mando, no se preocupe Este, y vemos ahí como ya, no, creo que fue un backer Cerró la, la primera stock de Anguiano y otra vez neutral Y pues bueno, ahora... Y ya con la ventaja, porcentual Ahora la ventaja la tiene Eric Y pues bueno, ya guardando distancia, muy bien con esos balacitos Esos balacitos merfeaditos De 9%, ¿no, Pat? ¿Ya les bajaron daño? Eh, no, está, es más lento ahora, tiene más lag Ah, pues Ya no puede soltarlos tan rápido Ah, ok, muy bien, muy bien Todavía soy muy ignorante en lo que le pasó al parche En el parche En el parche también, eh, le hicieron más pequeño el último hitbox No es que a veces te agarraban cuando estuvieras en el stage Ah, que estabas al revés y te mataban, ¿no? Y lo que hicieron fue que, si te pega el primero, ahora ya no te caes Antes te podías caer a veces los golpes Y, eh, el shine ya lo hicieron mejor Porque si, me tocó en varias ocasiones, lo activabas Y no reflejaba porque no estaba, o sea, estaba la animación y no estaba el hitbox activo Ok Ya lo hicieron, tiene la invisibilidad antes, tiene el reflector antes y el hitbox también es más rápido Sí, claro, qué bueno que hacen esas cosas, o sea, los parches Porque, pues, queremos un juego justo y queremos jugarlo muchos años Sí, o sea, no tienes que tener un mal personaje para que... Puedes tener un top 10 En todos los juegos va a haber Pero, pues, si hay cosas que... Ah, o sea, el opino te debería agarrar ahí Sí, algo injusto Sí, el cambio Qué bueno que lo hacen Pero, bueno, volviendo a la match Ya llevan casi dos minutos con este stock Bastante tiempo Y, ay, había un parry muy bien O sea, se tardó No, yo creo que... No, que sigo con el parry Sí, no que sigo con el parry Pero cachó un air ahí mal ejecutado de parte de Eric Se me ha cerrado que no habíamos visto los optils tradicionales Optil, optil, optil No, pero como quiera generó el mismo daño que quería con el uptil Ahí cachándolo muy bien Ese feo casi se lo lleva No, ese... Ella era obvio que iba a ser el side beat Hubiera cargado un smash y hubiera hecho el trade La verdad Sí, era algo más conveniente ¿Qué será? Las stocks... ¡No! Le sospechó Ni siquiera salió el zoom No, no salió ni el zoom Ni la sangre Pues es que no parecía La verdad no parecía que lo fuera a matar Era como ese golpecito de... ¿Qué? Corrin en el 4 El upper que parecía un... Una sopa marucha Y te mataba de 70 Y tú, pues... Y el eye con sus brazos hasta 140 Mira nomás Así eran los viejos tiempos Bueno, tenemos cambio de parte de Eric Ahora vamos con su Pokémon Trainer Ya conocido también Aquí por la comunidad Y de nuevo Vamos ahorita Genialo Entonces Anguiano no va a tener No sé No va a tener experiencia en este match Y de nuevo Claro, claro Que tanta experiencia puede tener Eric No sé cuánto No sé cuánto vaya Toon A Monterrey Ni cuántas veces se hayan enfrentado Y no sé Pues allá reside Sorte allá reside Pero no sé si usa Young O usa Toon Sí, todavía no sé si estoy usando a Toonling también Ya no lo he visto Pero pues bueno Es como lo mencionaba hace rato Es más común enfrentarte a Pokémon Trainers A Wolves A... Fíjate que Pokémon tampoco es tan tan común Pero más que Toonling Sí Sí, pero igualmente vimos que aún con la mayor experiencia de Genialo Erick le estaba dando la batalla y yo Tuvo muy bien que llevárselo y ahí el tradicional combo Bomba Fer Sí, ahí cachándole la esquiva hacia atrás en la plataforma con ese boomerang Le leyó ese... La Nery le decimos aquí Sí, así le decimos aquí cuando haces una... Una Nery O sea, cuando ejecutas una acción y enseguida marcas una esquiva hacia abajo, un spot loss Esa es la Nery Y te castigan por hacer eso Es muy común en este juego, es algo que se ve casi siempre Es que la ventaja... No entendía yo por qué el spot loss se veía tan fuerte en este juego Y creo que es porque en ciertos frames los puedes cancelar con cualquier ataque El spot loss El spot loss Entonces, si no haces nada, el spot loss dura más y es más castigable Si tuvieras un jab, un smash, algo después Es más seguro Entonces, creo que por eso la gente lo estuvo utilizando más Porque es mejor opción que en el 4 Sí, porque antes lo que funcionaba era cubrirte y salir el escudo con brinco Ahora vemos que hay mucho spot loss Y pues bueno, volviendo a la match, ya un poco parejo, ya empatando ahí los porcentajes Eh... Veremos ahí un spike, no hemos visto ni un spike Nooo, la dudó, la dudó Yo lo vi, yo lo vi, pero no la firmó Gio Firmala Gio Habíamos que quería hacer el side B El clásico de Chavis Ah, cerca de parte de Anguilla no estuvo casi nada Ayer estuvimos jugando dobles El upbeat de Charizard se comió mi bola de boliche Y no se puede comer la pinche bomba, güey Está bien raro, yo también he visto que pueden spikear a veces a Charizard Y otras le pegan, no sé, un smash a alguien y ¡paf! y le vale Tenía 166 de año, le pide la bola de boliche ayer al Charizard de Genialo Y se la comió Y ahorita vimos que esa bomba no la pudo Es que es diferente propiedad del ítem a lo... Pero le pegó Sí O sea, le pegó la bola de boliche Le hizo el daño Pero no le hizo el knockback Pensé que el... o sea, lo había ignorado totalmente ¡Ah, muy bien! Cerró el... No le dejó tener la ventaja a Eric 9% no es mucho Ya vemos ya con eso ya... Ya se empate y se aventaja No se desesperó y dijo Puedo llevarme al stock rápido Y se la llevo rápido Y aquí vemos que a Eric quiere hacer porcentaje con... Pero bueno, creo que durante esta match hemos visto a... Sí, más fuerte, más fuerte Sí, más fuerte Le ha ido más contra Lo que más vimos Y creo que le ha funcionado más todavía con la división Mira, si llega a ganar Eric, no creo que Anguiano vaya a irse otra vez a una pista así Porque estuvo cambiándose muchos Upsmash y Uppers en la plataforma Yo pienso que sería... o sea, en caso de que Anguiano perdiera esta match Nos diríamos a algo más amplio, ya sea Final Destination, ya sea... Calo, algo donde tenga más espacio porque sí le favorece Pero, uuuh, bueno, ahí está llego, está llego Yano ya un poquito más seguro Oh, eso fue Con el Boomerang, Optil, el Boomerang Y las fueron las... Anguiano Las Moomeritos Anguiano, de Végalo, una vez, una vez No se lo llevan La solacióncita Ese Optil que dura una vida, no se lo ha llevado Y a ver, veamos Ahí ese Charizard puede hacer el combo, yo estoy seguro que lo puede hacer Lo está buscando Está muy fuerte, tiene una Rage ya full Le leyó, lo esperó Es el Espada de Zlanery Ahí sí la salvó, le sirvió Y para atrás, no se va todavía No, no se va, no le falta daño a ese Charizard Anguiano, jugarla seguro es lo que debería Oh... Ahí... Porque el que no tiene nada que perder y todo que ganar es Eric Exacto, exacto Cuando estás en esa situación es más presión para el que va ganando, te soy sincero Y pues bueno, ya vemos aquí Ya daño de muerte a ambos jugadores Y se lo lleva con ese OV de orilla a orilla No, ya tenía mucho daño Ya tenía mucho daño Sí, pero... Me sorprendió, me sorprendió Pensé que se iba a sor...